Cuando son las 11 y 10 en punto de la mañana de un 15 de diciembre, casi a las puertas de las fiestas navideñas, tenemos a José Manuel Alvelo, un futbolista, un súper profesional y una persona humana, de calidad humana impresionante, de 10, de pies a cabeza. José Manuel, buenos días. Nos vamos desde la capital del Turia a Galicia, amigo. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, José Manuel, para mí es una satisfacción enorme el tener tu presencia en este canal YouTube. Y, bueno, vamos a empezar de una forma muy especial. Hemos tenido amigos en común. Yo, si estoy aquí en este momento, es gracias a muchas personas, pero en especial en esta charla contigo al mejor narrador que ha tenido la radio española, Gaspar Rosetti y a José Manuel Estrada. Sí, sí, sí. Yo los he conocido cuando estuve en Toledo, a los dos, así como José María García. Y la verdad, bueno, Gaspar Rosetti ya no está con nosotros, pero sí que la verdad era un gran profesional, una persona muy humana. Y, bueno, ¿qué voy a decir de José Manuel Estrada? Pues lo mismo. La verdad es que lo conocí también cuando estuve ingresando en Toledo y la verdad que conmigo se han portado fenomenal y les tengo mucho cariño. Yo, José Manuel, te puedo contar una anécdota. Yo con 16 años conocí a Gaspar Rosetti. Posteriormente, Gaspar me presentó a José Manuel Estrada y, bueno, fue mi primer maestro. Y, bueno, a reiterar, si estoy aquí en este momento, es gracias a Gaspar y a Rosetti, que fueron, bueno, mis primeros profesores en el mundo del periodismo. He compartido muchísimas horas con ellos en Valencia y en la capital de España, Madrid. Y también, bueno, los considero también unos padres. Sí, buenos profesionales y, bueno, pues unos referentes del periodismo en aquel momento. Hoy han cambiado mucho las cosas, pero, bueno, en aquel momento pues eran los líderes de audiencia y, bueno, unos grandes profesionales. Pues imagínate, José Manuel, el privilegio que tuve de estar a su lado, al lado de Gaspar. Y José Manuel Estrada, cambiando ya el contenido de la entrevista en otro escenario. Bueno, el Celta es púbido, ¿no? Sí, yo empecé en las categorías inferiores del Celta hace muchísimos años ya. Pasé por todas las categorías en aquel momento, pues infantiles, juveniles, el equipo filial y, bueno, pues hasta llegar al primer equipo, en el que estuve cinco años hasta que tuve el accidente. Y, bueno, la verdad es que sí. Mi vida futbolística o mi vida deportiva, pues ha sido en el Celta, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Sí. Cuéntanos cómo comienza tu trayectoria en el Celta de Vigo. Bueno, yo empecé jugando en un equipo de, bueno, no del colegio, pero éramos todos casi del colegio en los maristas de Vigo. Y, bueno, pues había un equipo que se llamaba el Fátima y muchos de los que estaban en ese equipo éramos chavales que estudiábamos allí en los maristas. Había otros que no, que estaban en otros colegios, pero, bueno, la mayoría o muchos de ellos éramos de allí. Y de allí pasé, pues, al Celta, creo que fue infantil en aquel momento. Y a partir de ahí, bueno, pues va subiendo normalmente de, pues a medida que vas cumpliendo años, vas pasando, pues, a prejuveniles que había en aquella época, después a los juveniles. En los juveniles ya es cuando empiezas a viajar un poco fuera de Galicia, porque, bueno, jugábamos, teníamos la zona de Asturias, Santander. Hemos jugado alguna eliminatoria de Copa también con otros equipos, el Bilbao contra el Español en su día, el Elche. Y, bueno, pues ahí es donde más o menos ya empiezas a ver lo que es un poco el fútbol, que ha cambiado mucho desde aquella, pero empiezas a ver lo que es el fútbol. Sí, José Manuel Lala es un fútbol de choque y un poco técnico, ¿verdad? Sí, en aquel momento era un poco más... Los campos también eran un poco... se ajustaba un poco a eso. Eran campos pesados, de barro, de fútbol vistoso, un fútbol de espectáculo. Un fútbol de toque, también de choque. Sí, más de choque, casi que de toque, pero bueno. Recuerdo perfectamente en el Celta jugaba parte de Jorge Otero, que es una magnífica persona y un excepcional pelotero. El brasileiro, Valterra, ¿verdad? Sí, estuvo con nosotros, creo que fueron tres años después de jugar al Atlético de Madrid. Aquí había quedado, creo que, Pichichi de segunda división, con muchísimos goles el año que ascendimos. Y sí, estuvo con nosotros, creo que fueron dos o tres temporadas. Bueno, José Manuel, hay una coincidencia que en Vigo se jugó, si no recuerdo mal, la primera fase del Mundial 1982 con Italia. De Italia, de Paolo Rossi, de Altobelli, de Tardelli. Bueno, una Italia que ganó el Campeonato del Mundo 1982 siendo presidente de Sandro Pertini, de la República Italiana. Y bueno, ¿cómo viste esa fase en Vigo con Perú, si no recuerdo mal, con Camerún? Y Polonia. Y Polonia, la Polonia de Boniek. Sí, exacto. Yo fui a ver los partidos que se jugaron aquí. Italia creo que jugó aquí. Me parece que fueron todos los partidos de esa fase. Y esa fase fue bastante mala. Y lo que han cambiado después en las siguientes fases. Sí, es que en Italia, José Manuel, pasaron todos. Italia, si no recuerdo mal, en el Mundial 1982, bueno, fue de menos a más la Italia de Dinozor. Sí, además tenía, Paolo Rossi había estado sancionado durante muchísimo tiempo, prácticamente no había jugado. Habían llegado aquí un poco justos, yo creo que de preparación a lo mejor, o de esa mentalidad. Pero siempre son, Italia siempre es un equipo competitivo. Y al final, bueno, se clasificaron. Y creo que eso les valió para quitarse un peso de encima. Y a raíz de ahí, bueno, pues los siguientes partidos que jugaron no tenían nada que ver con lo que habían jugado aquí. Y luego, bueno, pues Italia se proclamó la campeona del Mundial de 1962. Bueno, era un Mundial pletórico, donde, bueno, Brasil y Francia se vieron en fútbol y Alemania muy espectacular. Un Mundial en el que España, bueno, no pasó de la segunda fase. Pero bueno, al final Italia conquistó el campeonato de 1982. Cuéntanos, José Manuel, ¿con qué entrenador te quedas a lo largo de tu trayectoria futbolística? ¿Con Maguregui, con el inglés Addison? Bueno, al final te acabas quedando con todos, porque al final de todos aprendes siempre. Exactamente, esa es la frase, de todos aprende algo. Sí, para bien o para mal, siempre acabas aprendiendo cosas de los entrenadores. A ver, yo a lo mejor el mejor recuerdo que tengo es con el que debuté, que fue con Carriega. Pero bueno, después hicimos muy buena temporada también con Félix. Félix Carnero, que estaba entrenado cuando el primer ascenso en el que estuve yo. Después con Colin Addison también, con Maguregui. Con Novoa, que yo estuve poco tiempo, porque después ya fue lo del accidente. Pero al final siempre aprendes con todos. Si tengo que quedarme con uno, a lo mejor siempre te quedas con el que te hizo debutar y que te dio la primera oportunidad, que fue Carriega. Sí, sí, sí. José Manuel. ¿Qué mensaje les mandarías a los jóvenes, a las nuevas generaciones de deportistas? Es un poco complicado mandarle, porque muchas veces ven esto del fútbol, yo les diría que se divirtiesen sobre todo, que jugaran al fútbol porque les apetece, les gusta, y no por las connotaciones que tienen ahora, que si van a ganar más dinero, que si no se... Yo creo que eso al final no... Si las cosas no te gustan y no eres responsable y no eres profesional y hoy día no puedes dedicarte a esto. Yo creo que lo que tienen que hacer los niños sobre todo es divertirse en principio, olvidarse... Muchas veces también los adultos tenemos esa culpa, los entrenadores, que los hacemos cuadriculados. Ahora se ve poca iniciativa a veces en los jugadores porque les hacen jugar de una determinada manera, no encaran, muchas veces no hay esos dribbles de antes, les falta un poco de imaginación. Y yo creo que eso es culpa también a lo mejor de los adultos y de los entrenadores que no facilitan eso, es decir, que les hacen jugar un poco cuadriculados. Pero por lo demás yo le diría que se divirtiesen y que es lo más importante, sobre todo a algunas edades. Pues José Manuel, no te entretenemos más. Para mí ha sido muy emotivo, ha sido, lo voy a decir, la entrevista y la charla más bonita que he tenido en esta vida. Llevo desde los 15 años haciendo radio, pero para mí esta entrevista, esta charla, ha sido la más bonita que he hecho. José Manuel, un abrazo desde la capital del Turia, enhorabuena por tu trayectoria, te doy una enhorabuena grandísima por tu humanidad y muchísimas gracias por estar en este canal YouTube, donde mi productora Mariana y Álex han conducido la charla perfectamente. Yo puse tan solo la voz y tú pusiste, José Manuel, todo. Pues muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias, José Manuel. Gracias. Gracias.